Condenado a 19 años de prisión, hombre que abusó sexualmente de una menor de edad en Valledupar. Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el juzgado segundo penal del circuito de Valledupar, Cesar, condenó a 19 años de prisión a un hombre judicializado por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años agravado. Los hechos investigados ocurrieron en el 2013 en un sector del barrio Nuevo Milenio de Valledupar, Cesar, donde un menor de 5 años de edad fue sometido a abusos sexuales por el condenado cuando la víctima fue llevada para jugar con un equipo electrónico con otro menor de edad que es su primo. El material de prueba recaudado, el testimonio de la madre del menor y la valoración hecha por medicina legal evidenciaron la afectación ocasionada por el abuso. La sentencia condenatoria fue apelada por la defensa. La Fiscalía habla con resultados. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.